La Suprema Corte de Justicia Yo soy adicto y ahora sí debería que la legalizaran porque hay muchas veces que la gente ocupa no nada más para drogarse, la ocupan para medicamentos Yo creo que específicamente aquí en Cancún las drogas están en todos lados y los peitos entre los carteles están día tras día Entonces yo creo que el hecho de legalizarla no va a ser un cambio, al menos aquí en Cancún Depende del uso que se lleve, porque hay una parte de la marihuana que es idiopática, o sea que se usa para ayudarlos, para mejorar a algunos pacientes Entonces yo digo que sí, pero que sea nada más para los que lo necesiten en caso de alguna enfermedad o algo, yo digo que así se lo aceptaría No, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque simplemente si, digámoslo así, si no está permitido y hay muchos consumidores y se hace lo que se hace Imagínate si lo permiten pues va a estar peor, por eso yo no estoy a favor Porque si así la consumen, si imagines así ya, ya este, que ya esté libre, que ya la empiezan a vender ya así libre, pues va a ser peor Porque ya todo el mundo la va a querer consumir, ya todo el mundo la va a tener para comprar, poquito mucho la compran Sí, pues la verdad yo no estoy de acuerdo, pero pues para cosas medicinales sí, sí, hay mucha gente que sí lo necesita para pues enfermedades Pero para sí que ya la vendan, para el consumo ya general, la verdad no Pues tal vez no, pero siento que mayormente el problema no es la marihuana, sino los químicos como la cocaína y ese tipo de cosas Y si la marihuana no la pueden controlar los químicos, o sea, si los químicos no los controlan, que es el problema Pues la marihuana yo creo que no, no es como que afecte o favorezca la violencia Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, como ustedes pudieron ver y escuchar Algunos ciudadanos están a favor y otros en contra de la legalización de la marihuana Seguimos con nuestra programación ¡Gracias!